Backlash Hey, perdí mis amigos Mírame que mono llorando en la limo Vamos, cantad conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Yo estoy enamorado del queso Pero prefiero un beso, tu peso Mami el éxito es un peso Yo prefiero los besos, tu peso Backlash Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Backlash Solo estoy cumpliendo Me acogió la depresión en un Ferrari Llorando a 180, parece un tsunami Suena mi canción, está ahí el party Dios bendiga al reggaetón, Dios bendiga a Dari En esta vida nadie sabe A veces quiero que se acabe Upa Upa